¡Bravo Roberto! ¡Bravo Roberto! Todas las lumbas de los parates son costados de otros tiempos, pero al combate la viola, la títano del puente llegó. Todas las lumbas de los parates son costados de los parates son costados, y eso ve una suma... de esta ronada, a la ley de Cuyanguer, que ignoras en los aires delante de la corona. ¡Ariba tu cachorriejo! Y pedirle que te diga que te siento lo que cuento, los portenos de verdad. Después de los correntes, yo me pongo la cabeza, que a los dos por el guapo también te notará. A que nunca se los pierda, de esta historia tan querida, color de agua florida, y frescura de perca. El tiempo después de tanto, en un barrio chorillero, que a los dos por el guapo silbado, que a los dos por el guapo refineros. ¡Ale a los cambios para mí, somos tardos tiempos, pero en tu patria viuda, la luz de la mano del porteño, ¡Ale a los cambios para mí, somos tardos tiempos para ti, ¡olos separos! ¡Gracias!